Bienvenidos a las breves de la semana, soy Luis Alberto Martínez y por si te perdiste la siguiente información, te presento nuestro resumen semanal. Matan a más de 2.500 menores del 2015 al 2021 en Guanajuato, Redim. La Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, reportó que entre 2015 y 2021 en Guanajuato han sido asesinados 2.549 menores de edad, lo anterior de acuerdo a los datos de su informe Infancia y Adolescencias. Para la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad, Sofía Huet López, el tráfico de armas es la causa de los asesinatos, en tanto que para el penalista y analista político Juan Miguel Alcántara Soria, no existe estrategia federal ni local para contener delitos, lo que se traduce en muertes de menores por pleitos entre bandas del crimen organizado. Guanajuato es segunda entidad con más cadáveres en la morgue. La entidad es el segundo lugar a nivel nacional en cuerpos recibidos en los servicios médicos forense, con un total de 7.000 cadáveres, de los cuales 1.112 no han sido identificados, esto de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2021, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Policía de Juventino Rosas estaba podrida al servicio del crimen, señala el secretario de Seguridad Álvar Cabeza de Vaca. La Corporación de Policía y Tránsito en Juventino Rosas servía a un cártel local. Estaba podrida, pues sus elementos funcionaban como informantes para filtrar en qué tramos carreteros circulaban las fuerzas de seguridad pública del Estado. La Fiscalía General y la Guardia Nacional, reveló el secretario de Seguridad Pública Álvar Cabeza de Vaca luego de que se anunció la desaparición de la policía municipal de dicha localidad. Dan de baja a 29 policías de León por presuntos nexos con grupos delictivos. Casi una treintena de elementos fueron dados de baja por traicionar la confianza de la corporación y por estar vinculados con grupos criminales, así lo confirmó el síndico José Arturo Sánchez Castellanos. Lo anterior, luego de que los regidores se reunieron en la sala de cabildos en privado para que el secretario de Seguridad Mario Bravo Arrona compareciera ante la Comisión de Gobierno sobre los ataques ocurridos contra casetas de policías recientemente. Liberan Ubers. Ya no necesitarán permiso de gobierno para operar. El gobernador del Estado envió al Poder Legislativo una iniciativa de reforma para que las plataformas de taxis ejecutivos circulen libremente. Hasta ahora, la Dirección de Movilidad expide permisos de acuerdo con requisitos establecidos. Dentro de la iniciativa, se especifica que ahora solo se requerirá un registro ante la Dirección General del Transporte con requisitos específicos. Base para personal de la Secretaría de Salud depende del presupuesto. Para que todo el personal de salud que trabaja en Guanajuato esté dentro de la base laboral, se requieren 2 mil millones de pesos, estimó el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, quien dijo que restan por integrarse 6 mil empleados que siguen bajo el esquema de pago por honorarios. Desaparición de empresario motiva protesta en San Francisco del Rincón. Pablo Núñez, un empresario de suelas conocido como Pablito, fue visto por última vez en la zona urbana del municipio y su vehículo fue detectado por los arcos estatales, ubicados en la carretera Purísima San Diego de Alejandría, a una semana de su desaparición. Familiares, amigos y conocidos convocaron una manifestación para agilizar las investigaciones por su búsqueda. Dejan en libertad a presunto homicida de un policía en León. El hombre que detuvieron en posesión de un arma larga y de dos chalecos balísticos durante el operativo de búsqueda de los asesinos del policía Luis Eduardo en la colonia Santa María del Granjeno, quedó en libertad debido a que no se encontraron elementos en su contra para vincularlo a proceso. Así lo confirmó la Fiscalía General del Estado a Zona Franca. Todos los detalles los puedes verificar en www.zonafranca.mx También síguenos en redes sociales y el lunes mis compañeras Carmen Martínez y Bania Jaramillo te traen más información en las breves de la zona. ¡Gracias!